Bueno, esto una vez más, cuando se trabaja con intensidad, cuando se trabaja con responsabilidad, cuando todos tenemos la misma mirada de poder generar cosas desde, llamémoslo del federalismo, de poder construir y poder poner en posición a todas las instituciones, que es lo que venimos diciendo y venimos trabajando los intendentes que tenemos que ser representativos de las instituciones en donde estamos. Pero a su vez de ser representativos tener la unión, y la unión esa que tenemos es la que hoy nos está mostrando, tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia, el gobernador, el ministro y el Ministerio de Agricultura, los productores y la seguridad en cuanto le compete a la policía, hoy nos hemos unido. Esta es la forma de trabajo, esta es la forma que los ciudadanos de hoy en día, y los que estamos en la gestión, es lo que queremos, tener esa participación, pero que sea en conjunto, que todos podamos trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Sergio, que lo hemos venido trabajando, Hilario, que lo hemos venido trabajando en todo este año, en un año donde ha sido totalmente típico, anormal, donde una pandemia a nivel mundial nos llegó, nos penetró en nuestra ciudad, y no estamos ajenos a toda la situación, pero sin embargo, no bajamos los brazos, seguimos hablando, seguimos trabajando para poder lograr lo que es hoy la patrulla rural en Ticuña Maqueno. La verdad que es un oro importante, por lo cual venimos luchando hace unos meses, y bueno, hoy tener una patrulla rural para nuestra zona, yo creo que es algo muy importante, lo veníamos gestionando, y por ahí los tiempos, los nuestros, por ahí son más severos que los tiempos de la política, pero bueno, la tenemos acá, y yo creo que es buena hora que ha llegado. También quiero agradecer que hoy no está presente, a la gente de Cartes, a Javier Rotondo, que están en contacto de diálogo con la gente de la provincia de Córdoba, que también nos dio una mano en esto, y yo creo que, bueno, esto viene a solucionar en parte de los problemas que tenemos, y hay recién Sergio nos comentó un poco que hay otra posibilidad de crear algo con el tema de comunicaciones, o con chipes, algo que han hecho ellos con la sociedad de los aeropuertos, y yo creo que eso nos va a ayudar también a moligerar todos los problemas que tenemos en la zona rural. Pero bueno, desde ya agradecido por esto y por la presencia del señor ministro. Venimos hablando con un compañero cuando venimos de viaje hasta aquí, que siempre en diciembre uno hace algunos balances y se da un ratito para pensar un poquito en el año que hemos tenido, y la verdad particularmente, qué difícil año que hemos tenido, ¿no? Por muchas razones, creo, principalmente por una pandemia mundial, que ha dañado a todo el mundo, y obviamente Córdoba y la Argentina no es la excepción, primero con problemas de salud pública, con el parate económico en algunos sectores, que era obligado para poder detener el avance del virus, la dificultad del trabajo, la producción, la dificultad económica para las distintas familias, que tuvieron que reacomodarse y seguir adelante, más otros problemas que también hemos tenido este año. Pero creo que en Córdoba nos podemos parar con orgullo y satisfacción, porque los distintos actores públicos y privados, que somos parte de la vida cotidiana en la provincia, hemos sabido mirarnos, reconocernos, trabajar juntos, con una fuerte voluntad de encarar juntos cada uno de los problemas, y en ese sentido es que creo que vale la pena reconocer la voluntad de trabajo conjunto del gobierno de la provincia a través de cada uno de sus ministerios, de cada uno de los municipios que son quienes están más cerca de los problemas y más cerca de la gente, de las entidades públicas y privadas, obviamente la fuerza de seguridad, que humildemente creo que junto al personal de salud han sido nuestros grandes héroes este año. Entonces creo, decía, que podemos sentir ese orgullo y satisfacción, de que con una voluntad de discusión, obviamente, pero también de consenso, de diálogo, hemos ido encontrando algunos canales y las soluciones van llegando. Y creo que este móvil de patrulla rural, que hoy va a ser entregado a nuestro Ministro de Agricultura, es parte y es un ejemplo de una de tantas soluciones a la que se puede llegar en ese trabajo conjunto que se realiza entre provincia y municipio. Y yo que soy de Río Cuarto y que he visto este año el trabajo que se ha hecho en pos de la pandemia, para la lucha contra la pandemia, que se ha hecho también en la lucha contra los incendios y en la remediación de las consecuencias de los incendios, más otros problemas que hemos tenido, puedo dar fe de la gran voluntad del trabajo de cada uno de los intendentes, y en este caso de Roberto, que ha sabido llevar adelante un año muy difícil y nosotros de la provincia tener la satisfacción de haber podido ayudar y trabajar también con las otras entidades, actores sociales. Creo que este año también tenemos que reconocer a muchos voluntarios que han trabajado en el marco de la pandemia, en el marco de los incendios y muchísimas acciones solidarias que se han llevado a cabo. Nosotros los legisladores nos sentimos orgullosos de que ustedes puedan contar con nosotros los muchos o pocos que podamos hacer, pero creo que principalmente hemos aprendido a ser una herramienta de interacción entre los intendentes, los vecinos, los distintos ministros que creo que hay que reconocer que las 24 horas con el teléfono dispuesto a ayudar y en el caso de Sergio, obviamente es uno de ellos. Así que bueno, creo que también nos espera un año que viene con mucho desafío, pero seguramente nos va a encontrar justo. Vicuña Maquina, señor Intendente, hoy estamos acá. Hace ya, creo que usted era secretario, que nosotros queríamos evolucionar con una patrulla rural acá en Vicuña Maquina. distintas situaciones fueron entorpeciéndolo y una de ellas era pandemia. Una de ellas era pandemia. Y hoy es una realidad, señor Intendente, señores productores agropecuarios, y mil gracias, señor Ministro, por este gesto para con la dirección patrulla rural sur y norte, tanto usted como el señor Ministro de Seguridad, de darnos el aporte de los recursos materiales que son tan fundamentales como los recursos humanos. Sabemos de que el trabajo de campo de un móvil es desgastante, necesita reparaciones, necesita mantenciones, y a eso quiero destacar las 43 bases, hasta ahora en un ratito, rurales que ya están funcionando, del apoyo incondicional del gobierno de la provincia de Córdoba en los insumos y de los productores agropecuarios medianos, chicos y grandes que continuamente nos están acompañando. Eso es indiscutible, ¿no? Y digo 43 bases rurales, señor Ministro, porque hoy con su entrega de llave de este móvil queda en función en la base rural, sección rural número 44. y usted orgullosamente mañana va a inaugurar y usted orgullosamente mañana para nosotros no es orgulloso. No lo voy a poder acompañar, no va a ser otro jefe, pero va a inaugurar la base número 45 en una goite. Eso implica que hemos crecido a pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando y nos han estado acompañando. Un especial agradecimiento al personal subalterno que está en la calle trabajando porque gracias a ello está la aceptación del productor agropecuario de este servicio. Y en especial, bueno, a los productores agropecuarios presentes, quiero destacarle que el policía rural a partir de hoy ya cuando empiece a trabajar van a verlo con un uniforme diferente. se le ha asignado un uniforme con la especialidad de color marrón igual que ya se le presenta a los muchachos. Simplemente contarle que esta unidad que estamos entregando tiene una particularidad o tiene una cuestión distinta al resto de las unidades que veníamos entregando. ¿Por qué? Porque se ha hecho a partir de fondos que están en un fondo fiduciario precisamente que se ha formado el año pasado que se llama Desarrollo Agropecuario. Ahí con la mesa de enlace provincial hemos decidido en su momento con el gobierno de Chiaretti definir una serie de acciones y una de esas fue que los recursos que aportan los productores a través del fondo del impuesto de movilidad rural fueran en un 60% de ese fondo fiduciario. Que es un fondo intangible que está fuera de restas generales que nadie lo puede tocar que lo administra el Banco de Córdoba pero lo conduce la conducción del fondo es la mesa de enlace los productores y el gobierno provincial. Y la verdad que vino funcionando porque más allá de las crisis de las restricciones presupuestarias que este año hubo esos fondos quedaron ahí intangibles no se pueden tocar no se pueden usar para otra cosa y eso aseguro también que esos recursos vuelven al sector productivo que los aporta. Y hay mucha discusión en esto porque podrían decir otros sectores ¿qué? pero ¿por qué lo nuestro no vuelve? Bueno, tiene la sencilla razón que nosotros queremos tener un sector que tenga una infraestructura adecuada porque el caso de los consejos camineros que siempre se ha hablado a veces del retraso del retardo de acompañamiento de los fondos porque antes tenían que pasar por rectas generales ahora directamente con la certificación llegan los fondos automáticamente después si los fondos alcanzan o no alcanzan si son bien usados si los consorcios funcionan o no hay de todo como en la vida ¿no? Creo que los consorcios camineros por decirlo de alguna manera como los otros consorcios tanto canaleros como de conservación son realmente una creación importante que es de nuestro gobierno porque el consorcio caminero tiene más de 70 años pero es un buen modelo de gestión por decirlo de alguna manera que está conducido por los productores para encargarse de conservar y mantener los caminos de la red secundaria y terciaria que son más de 57.000 kilómetros de camino y bueno también ahí a partir de ese fondo agropecuario hemos puesto en marcha este programa de financiamiento de los caminos rurales mejorados ya sean pavimentados merpiados u otro tipo de alternativas que también está dando resultados ya hay más aquí de 15 obras en ejecución obras que son importantes caminos importantes que nosotros queremos construir junto a los productores para poder sacar permanentemente la producción no tener problemas sabemos lo que significa renegar con caminos que no son apropiados siempre decimos nosotros que los caminos rurales nuestros son del siglo XX y la producción nuestra es del siglo XXI esa brecha obviamente que la tenemos que empezar a resolver y no lo resuelve el tiempo lo resuelven las decisiones políticas como esta digo esto porque este fondo de desarrollo también sirve para esta cuestión para equipar a las patrullas rurales y la verdad que fue una decisión de la mesa de enlace que nos planteó y nos pareció oportuno y creo que ahí vamos a seguir construyendo esto no va a ser lo último que vamos a otorgar recién de Silario hay 65 mañana voy a inaugurar 65 45 perdón y casi ciento y pico móviles 118 118 móviles así que fíjense ustedes lo que hay que avanzar también porque los móviles se rompen obviamente tienen una vida útil sobre todo en el sector rural bastante corta por lo tanto hay que tratar siempre de destinar fondo para eso así que bueno vamos a seguir seguramente acompañando pero también como decía Sergio hay otras cosas que queremos hacer para cuidar sobre todo la seguridad en el campo la seguridad rural y ahí hoy firmamos junto al ministro Bosquera y una empresa cordobesa una experiencia piloto que se va a hacer en el departamento de Río Cuarto un millón doscientas mil hectáreas que van a estar bajo antenas que van a iluminar todo ese sector todos esos territorios para poder implementar un mecanismo de sensores que van a dar obviamente una alerta tanto en el celular del productor como en la misma patrocinadora rural digo es incorporación de tecnología para hacer más fácil el acceso a esa información y también para que sirva como un elemento persuasivo disuasivo al que quiere quedarse con lo ajeno yo creo que en definitiva son elementos que no hay que desaprovechar la tecnología hoy nos ponen cada una de las actividades cuestiones que aseguran la eficiencia y en este sentido seguramente si este plan piloto funciona bien que no tengo ninguna duda que así va a ser la decisión política es poder tener antenas en todas las provincias de Córdoba o sea más de 16 millones de hectáreas que tiene la provincia de Córdoba seguramente el año que viene si esto funciona va a estar iluminado para que todos los productores de todos lados de la provincia de Córdoba puedan acceder a esta tecnología y así que trabajar porque me parece como se ha dicho estamos en un tiempo muy difícil donde tenemos que dejar de lado las diferencias y plantear las cosas de una manera mucho más superadora por eso celebro que podemos estar compartiendo conviviendo y esto para nosotros es natural no hacemos ningún esfuerzo de poder estar compartiendo con un intendente de otra fuerza política nosotros de otra fuerza política con el sector público el sector privado eso en Córdoba fluye naturalmente en algunos otros lugares lo dicen ustedes pero por qué así por qué la buena relación con la mesa de enlace en Córdoba me parece que eso nace naturalmente más es la diferencia porque las tenemos hoy se lo decía precisamente en el aeropuerto a David y a Javier le digo necesariamente vamos a tener diferencias porque el sector productivo los dirigentes defienden el interés sectorial tienen que defender a los productores y a veces podemos coincidir y a veces no y nosotros tenemos que defender lo que el pueblo nos ha depositado que es el interés general el interés general pero eso no quiere decir que no estemos todos trabajando en una misma mesa para buscar soluciones para construir una Córdoba mucho más equitativa y más progresista así que bueno creo que ese es el camino nosotros en el tema del delito rural somos muy claros cuando pasaron en el mes de abril y mayo algunos acontecimientos que tuvieron dominio público que salieron mucho en los medios que algunos dudaban nosotros no hicimos interpretaciones en el gobierno absolutamente rechazamos cualquier tipo de actitud que agreda al sector productivo venga donde venga sea culposo o intencional eso me parece que hay que ser categórico no hay que tener ambigüedad en ese sentido y el otro tema es tratar de que la justicia rápidamente esclarezca esos hechos por eso nos hemos juntado con los ministerios públicos con los fiscales y le hemos un poco pedido acelerar las causas para tratar de coordinar distintos eventos que habían ocurrido en la provincia de Córdoba y el tercer elemento es trabajar junto al sector productivo en fortalecer la prevención del delito en ese sentido hay que equipar hay que tener más recursos humanos hay que tener tecnología y eso es lo que cada uno tiene que encargarse de acuerdo a la responsabilidad en ese sentido es un camino que lo venimos haciendo así que bueno contento de que esto tan esperado para la licuña Maquena algún día haya sido realidad esto es decisión también de la policía y de las entidades rurales nosotros no hemos decidido a qué lugares y eso es importante también acá no hay no hay cuestiones políticas de por medio porque tengo un amigo en tal lado le voy a dar una camioneta esto tiene que ver con una estrategia de seguridad que ha hecho la policía y una definición que han hecho los productores para definir en qué lugar fueron estas primeras 15 camionetas que seguramente no van a alcanzar van a faltar mucho más lo hablaba con Hilario el año próximo estaremos haciendo otra nueva compra y podemos seguir acompañando a muchos lugares de estas patrullas rurales que todavía no tienen un vehículo nuevo pero en definitiva lo que queremos manifestar que pese a las dificultades la única que queda para sacar al país hacia adelante es aportar al sector productivo por eso es que cuidamos protegernos estimularlos y reconocerlos bueno nosotros humildemente con esta entrega estamos tratando de dar esta señal y este acompañamiento así que simplemente gracias